El 7 de la mañana, 13 minutos, saludamos al asambleísta Jorge Avedrabo que está con nosotros. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Está bien, muy buenos días a usted. Para el país entero es un gusto y un placer estar aquí. Bienvenido. Entiendo que la reforma presupuestaria requiere un análisis de fondo y creo que van a ser algunas recomendaciones porque no las pueden cambiar, pero sí recomendar al asambleísta. Bueno, Javier, yo creo que hay que decirle al país lo que es. La reforma presupuestaria tiene que ser aprobada exclusivamente por el presidente de la República, no por la Asamblea Nacional. Como usted vio, me hicieron, se puede hacer algunas observaciones dentro del mismo pleno de la Asamblea o desde la Comisión de Régimen Económico. Nosotros como partidos extranjeros hemos tomado una determinación, abstenernos dentro de ella, no aprobar ni mandar observaciones al respecto, porque entendemos que ellas no van a ser tomadas por el presidente y también es hacer pasar el tiempo al pueblo ecuatoriano en relación a las decisiones que ya han sido tomadas. Entonces, nosotros sabemos y entendemos que esta reforma presupuestaria tiene que estar acorde a la realidad de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Vemos que ello está pasando. Hay muchas expectativas o mucha predisposición en función de las cosas que dicen que van a hacer y otras cosas son las que hacen. Y eso causa realmente malestar en la ciudadanía. Hoy vivimos un tema de inseguridad bastante grande. Hoy vivimos un tema de falta de medicamentos bastante grande. Hoy vemos que la misma obra pública no existe dentro del país. Y eso es lo que en verdad nos preocupa a nosotros. Y sabemos que las observaciones que vengan por parte del legislativo o que vengan por parte de esta bancada no van a servir de mucho para que tome razón o tome conciencia en relación a ello el presidente de la República. Entonces, por eso nosotros vamos a tomar esa determinación. Y me adelanto porque el día de ayer hubiese sido ya este debate, Javier, pero se suspendió la sesión y se autoconvocó para el día martes 10 de la mañana. Ahora, considera con todas estas situaciones y tal como se puede revisar actualmente la reforma presupuestaria, es que ustedes no están o esta no está acorde a la realidad que vive el país. No está acorde a la realidad que vive el país en el tema fundamental, que es el tema de seguridad. Sin duda. Que es el tema de salud, que es el tema de obra pública. Y si vemos si nosotros recortamos, obviamente, como hay un fundamento, siendo una reforma presupuestaria que puede ser modificada, ¿no es cierto?, en relación a eso, que es una proyección, se puede decir, de las necesidades o las cosas que se vayan aumentando dentro del año en relación a eso. Pero si vemos que las políticas públicas del Ejecutivo van cambiando o van variando, no a las necesidades del pueblo ecuatoriano, sino incluso a la variabilidad de los casos o lo mediático que se encuentra un problema. Y eso realmente causa preocupación no solo en la ciudadanía, no solo en la gente que todos los días lo vive, que todos los días lo siente, sino también en este momento de la Asamblea Nacional, quien es quien tiene que ser parte de este proceso, incluso se puede decir de aprobación de esta reforma presupuestaria, pero en realidad, quien toma la verdadera decisión en este tema es el presidente de la República, así lo determina la ley. Nosotros, por más que hagamos observaciones o por más que digamos que no nos parece la reforma presupuestaria, la decisión final lo toma el presidente de la República. Hoy lo que tenemos que estar vigilantes no solo a la Asamblea Nacional, los representantes de cada provincia, el pueblo ecuatoriano y a nivel nacional, sino es el ciudadano común, el ciudadano que realmente está en la expectativa de ello. Y le pongo un ejemplo claro, Javier. ¿Cuál es? El presidente de la República, por ejemplo, anunciaba en mi provincia de Bolívar una vía a cuatro carriles, decía que la vía Guaranda-Basto va a tener cuatro carriles, que va a ser la vía alterna para poder juntar la costa con las sierras. ¿Y eso lo anunciaste algún tiempo atrás y qué es lo que se ha hecho? Y no está dentro de una reforma presupuestaria. O sea, no está presupuestado hacer ese tipo de infraestructuras necesarias para el país. Entonces, eso sí causa sorpresa ya en temas puntuales o específicamente en el tema de la provincia de Bolívar. Si es que hablamos del tema de inseguridad, hay recortes presupuestarios por el tema de policía nacional. Eso causa sorpresa. La falta de medicamentos en los hospitales es notorio. Y vemos el reclamo ciudadano diario y hay un recorte en el tema de salud. Que a pesar de que la ley lo determina, que en salud, en educación, tienes un porcentaje claro que tiene que ser destinado, hoy vemos que esos porcentajes están al límite. Y sabemos las necesidades que hoy tiene la gente. Y yo creo que más allá de los que se pongan en un papel, o más allá de la expectativa que se pueda tener, debemos estar acordes de la realidad de la gente. Reducir la inversión en el gasto público no permitirá reducir el déficit fiscal, sin duda alguna. El gasto público ahora, yo creo que se puede ver traducido en absolutamente nada en este gobierno. Más allá de un gasto corriente, más allá del gasto necesario que se tenga. Pero en obra de infraestructura vial, el gasto ya de la obra pública, vemos que esos gastos de inversiones en relación a las necesidades de la gente no son el reflejo de lo que hoy lo ha instaurado, lo que ha instaurado en este tiempo el gobierno. Bueno, esperamos, ¿no es cierto?, con expectativa también, no solo como asambleistas, sino como ciudadanos, que esto vaya cambiando, que este gasto público sea destinado en relación a las verdaderas necesidades de la gente y que sea el día reflejado a través de la inversión que el ciudadano necesita, la inversión que el pueblo necesita y que la plata sea recuperada por quien la genera, que es el ciudadano de Cuatro D. Es una situación complicada, lo cierto es que de alguna u otra manera habrá que ver la forma en que se debe salir con la situación económica del país. Quiero virar la página porque también quiero consultarle por el tema de la situación de estos cuatro consejeros de participación ciudadana y control social. ¿Era el camino correcto, asambleísta? Bueno, el pleno de la Asamblea Nacional tomó la decisión de censurar y instituir a cuatro de los consejeros de participación ciudadana con más de 80 votos. No solo es la bajada del Partido Social Cristiano, sino la mayoría del pleno. Se necesita 70 votos, se tuvo más de 80. Y yo creo que es el camino correcto para el país, transparentar y saber que los asambleistas asambleistas están haciendo su trabajo, que los juicios políticos tienen que ser de esa manera transparentes, conscientes y a través de un proceso que lo garantiza la ley orgánica y la función legislativa. Porque ¿qué pasaba antes, Javier? Y hay que decirlo. Antes de la reforma a la ley, lo que acostumbraba una comisión de fiscalización puede ser lo que pasó con este tema del juicio, que precluyen los plazos judiciales, los plazos fatales, y teníamos que archivar antes los juicios políticos. Y en realidad no es que ya se pasó el plazo, estaba debajo de la mesa y ya el pleno de la asamblea no podía hacer absolutamente nada. No pasó como hoy, que había dos juicios, uno para los cuatro consejeros, otro para los siete. Ellos querían unificar, no hubo los informes determinantes dentro del mismo tema, se tomó ya las últimas decisiones, precluyeron los plazos y ahí tomó la decisión y el pleno de la asamblea nacional en censurar a los cuatro miembros del consejo de la judicatura. Yo creo que la naturaleza de esta institución no es la adecuada, pero mientras exista hay que respetar las decisiones que tome. Y hoy vemos que tomar a asalto una institución, que tomara la fuerza de la institución, que tomara a través de la fuerza pública una institución tan importante en la constitución de un país, por cierto, no tiene buen resultado. Y los que lo hicieron hoy están fuera de ella y que los que van a suplir, porque también, Javier, esto es importante, los que los van a suplir no es que van a ser escogidos por el pleno de la asamblea nacional, pero han escogido ya hace cuatro años. Claro, son los suplentes que asumirán la titularidad en esas funciones, pero la pregunta que puede ser es por qué a los cuatro y no a los siete el juicio. Porque los cuatro fueron los que saltaron la institución, los cuatro fueron los que se tomaron a la fuerza el poder de las mismas. Los cuatro rodearon al Consejo de Participación Ciudadana y no han cumplido con su labor durante todo este tiempo. Y no es que ciertos bloques legislativos quieren tener el control del Consejo de Participación Ciudadana para elegir las autoridades específicas. Y eso también hay que decir, el 5 de febrero se van a tomar nuevas decisiones de Consejo de Participación Ciudadana. No es que ahora se tiene el control de la mayoría de la asamblea nacional o el Partido Social Cristiano porque quieren poner X funcionarios de organismos de control. No, eso es falso. Aquí no se ha escogido absolutamente nada el partido, como digo, ha escogido ya la gente. No es que se tiene el control. Los que tenían el control eran otros y ahí sí eran los que tuvieron que hacer. Pero aquí no se ha trabajado. Tenemos subrogantes en la contraloría, tenemos subrogantes en superintendencias. Las autoridades de control no existen hoy en día, prácticamente. Perdón, Javier, no me escuché muy bien. Las autoridades de control prácticamente no existen hoy en día. Autoridades de control ni de nada, pues Javier. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana le quedó debiendo muchísimo, muchísimo al país y también los que se quedaron deberán responder a eso, a responder a la ciudadanía, no a nuevas mayorías. Eso sí es importante mencionar. Pero lo que sí no cabe, Javier, lo que no cabe es lo que puede pasar ahora con sentencias a la carta. Lo que no cabe es lo que dijo el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, diciendo que está en cancha de ellos ya y que ahora sí vengan. Cuidado, estén manejando a través de la justicia. Cuidado, estén controlando jueces con sentencias a la carta y la intromisión de poderes del Estado. Eso sí es lo preocupante, porque nosotros hemos ejercido el control político. Cuidado que haya en organismos jurisdiccionales, como hoy lo pretenden hacer, para poder sostener de manera irregular puestos. Porque los políticos en decadencia, lo cierto, ahora están acostumbrados, o los funcionarios públicos en decadencia, están acostumbrados a meter estas acciones de protección y disfrazarlas a través de legitimidad para poder desvirtuar. A la gente no le interesa quién está ahí. Lo que le interesa es que tenga resultados y que sean transparentes y coherentes con la ciudadanía. Asambleista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Siempre es un placer, Javier. Gracias. El asambleista social cristiano Jorge Avedrabo. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Una pausa. Regresamos. Regresamos. Regresamos.